Hola, hola bellezas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Eulo y en este tutorial haremos un look Sunset Eyes con los nuevos productos de Jampal. No te lo pierdas. Voy a empezar utilizando el delineador de cejas con cepillo en el tono marrón castaño. Para lograr este efecto, solo debes peinarlas hacia arriba e ir definiendo y rellenando con el lápiz. La idea es que se vean muy naturales y complementar su forma. Ahora viene el glow. Vamos a aplicar el iluminador líquido Golden Glow en el párpado móvil y difuminar. Así lo utilizamos para preparar los ojos. Aplicaremos las sombras con el nuevo cuarteto Atardecer Naranja, aunque también podrías utilizar el cuarteto Malibú para lograr este look. Aquí utilizo el tono 1 en el párpado móvil, tratando de distribuirlo y difuminando muy bien para que los demás colores resalten. Ahora vamos con el tono 3. Este lo vamos a aplicar en la esquina del ojo en forma de V invertida y luego lo difuminamos suavemente hasta darle un poco más de calidez a la mirada. También lo aplico en la parte inferior del ojo. Seguimos con el tono 2 y esta naranja me encantó para potenciar el look. Lo distribuyo con suaves pinceladas por todo el ojo, logrando que se mezclen bien los colores y que parezca un atardecer. Para dar un poco más de profundidad utilizo el delineador de larga duración en el tono marrón. Luego difuminó todo con un pincel angular y sello con la sombra número 4. No podemos olvidar la máscara para pestañas. Aquí utilizo la Unique Seal XL para un efecto súper largo. Seguimos con la piel y voy a utilizar el nuevo bronceador Sunset Glow. Esto te servirá para esculpir tu rostro. Lo aplico para marcar los pómulos, darle contorno a la frente y mandíbula. Aplícalo como bronceador para dar un tono dorado a tu piel y que se vea súper glowy. Le daremos un extra glow a este look utilizando el iluminador líquido Golden Glow. Aquí aplicaremos en la parte alta de los pómulos para que brille cuando te dé la luz del sol. ¡Queda hermoso! Para complementar el maquillaje utilizaremos el Hydra Lip Color Intenso en el tono sol de arena. Tiene un acabado satinado y súper natural. ¡Y listo!